Esto es Ojalá Noticias. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que cientos de personas han muerto este año en Colombia en masacres o como víctimas de asesinatos selectivos. El gobierno dominicano emitió un decreto que modifica un primer decreto sobre el toque de queda. En una olímpica jornada de ruedas de prensa, desde el Palacio Nacional se han dispuesto nuevas medidas de toque de queda para contener el coronavirus, aunque la falta de comunicación clara ha imposibilitado que la población entienda bien de qué se trata. Los senadores París de Raful, Eduardo Estrella y Antonio Taveras, abanderados contra el barrilito en el Senado, recibieron 1.700.000 pesos, supuestamente, para repartirlos durante la Navidad. Y que los pobres músicos y los artistas pobres que están en su casa pasando trabajo, ustedes no lo han tenido en cuenta. Gladys Martínez, actual presidenta de la Asociación de Músicos, Cantantes, Bailarines, Actores, Locutores y Afines, calificó de abusivo e injusto que el gabinete social que dirige Tony Peña Guava no haya tomado en cuenta a otros representantes del arte dominicano en la repartición de 100 millones de pesos. La Dirección de Compras y Contrataciones Públicas identificó irregularidades en la contratación de artistas y advirtió que el Gabinete de Políticas Sociales tendrá que anular contratos. Así se ven 40.000 personas. Es justo la cantidad de empleados cancelados en esta pandemia y en vísperas de Nochebuena y Año Nuevo solo en el Ministerio de Educación, a pesar de que el estado de emergencia dicta que durante la crisis sanitaria y económica las instituciones públicas no se aboquen a despedir a los trabajadores.